Brrr, jaja Rivera Beretta, la JTN Villano Fabri, dímelo mamá Mi gata, ella ya me da primero En la que reparte fuego Ella nunca anda con miedo Es que pa' Javier le pega el tero Mi gata, ella ya me da primero En la que reparte fuego Ella nunca anda con miedo Es que pa' Javier le pega el tero Jaja, dímelo mamá Dímelo mamá La JTN Villano Fabri Mi gata, ella ya me da primero En la que reparte fuego Ella nunca anda con miedo Es que pa' Javier le pega el tero Mi gata, ella ya me da primero En la que reparte fuego Ella nunca anda con miedo Es que pa' Javier le pega el tero Ella ya le da la escala de perfuma No iba a casarte Una gata, ganaste Quiere que la rapte Ma' yo va a jatarte Ella brilla en lo oscuro Con lo propio Como la llamaste Fuego que te viví O perca de tres en tres Estos vileros no es Es que moviste el cine Lo estrellé La película completa Me la robé Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja La ficha del desierto Villano Family La Veta N Brrr Mi gata, ganaste 20 U. 10. 20. 30 30 A En breve estamos batiendo una telía Tú eres una gata que hasta el diablo apelina Cuando me quites la guía y se cortes me lima Voy a irme en mi jornada en la tarima En breve estamos batiendo una telía Dímelo mamba, la de tu ADN La cuna de los patrones Chido male, 3R Pa' que te pan, la ficha del desierto Y ando con el Mac en cuenta, pa' que te pan Pa' que el oriente chido male, pa' que el barco de choque Villano Fagli, vayan a hito por siempre, rubio por siempre Dime y habla y tú estás a fuego como yo Sabes que no juego en la pista, soy amor Y no me digas que no, si te pillo en los puro peligro Yo sé que te encanta andar con Villano